¿Qué es lo que te has hecho? ¿Quién está atrapado? ¿Por qué no me he llamado? ¿Cómo es la vida? ¿Quién está atrapado? ¿Por qué no me he llamado? ¿Por qué no me he llamado? Si lo estoy oyendo ¿Qué no nos tenías llorando? ¿Qué no seas mal amado? ¿Qué sentimientos? Vében tus pensamientos En el directo nuevo de ellos No son todos opuestos Siempre la cruz en un juego intenso Vamos unidos por el mismo sexo